Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura al Nuevo en YouTube. El día de hoy vamos a jugar Disney Dream Life Ali, porque tenemos un montón de cosas por seguir descubriendo. Y no sé si recuerdan en el episodio anterior que vimos que la parte de catálogos en el menú ahora es diferente y como que la descubrí así de golpe y quedé, oh, esto es nuevo. Y entré como a mirar un poco y dije, no, esto merece un video aparte. Y además, mientras lo miraba se me ocurrió, dije, bueno, vamos a hacer como que el resumen del año. O sea, del año, no sé si 2023 o del año en realidad desde que empezamos a jugar Disney Dream Life Ali, que fue en septiembre del 2022. Entonces, como para ver cuál ha sido nuestro progreso. Así es como revisábamos toda esta interfaz nueva que tiene el catálogo. Me apareció esto, dice, Dream Life Ali, 25%, o sea, dentro, ah, claro, ahora está como clasificado, ¿no? Por expansión, el juego base y la expansión de la Isla de la Eternidad. Dice, Dream Life Ali, 25%. Eso significa que tengo el 25% del total del contenido, de la colección que tiene de cosas, el juego base. Yo creo que sí, ¿no? Miren, recuerdos, 32%. O sea, me falta un montón de recuerdos conseguir. Ay, acá están todos. Wow, nunca había hecho así como mirado todo lo que tengo y lo que no tengo. Y no sabía que tenía tan pocas cosas. Bueno, en realidad sí, porque saben que me falta a mí desbloquear y hacer un montón de misiones, ¿no? Personajes 70%, nada mal. Pensé que me faltaron muchos más. Esto es solo del juego base. Estoy dentro de la categoría Dream Life Ali. Personajes 70%. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que tengo y lo que me falta. Es como que me dio toda la nostalgia de todo este año que jugamos Dream Life Ali. No jugué tanto como me hubiera gustado, pero sí, este juego me encanta. La verdad es lo que precisábamos. Un juego de este estilo de Disney. Me encanta hacer contenido de él y jugarlo. Me parece súper entretenido. Lo recomiendo, por supuesto, como ya lo he dicho. Y lo bueno es que vamos a seguir teniendo actualizaciones. Pero no solo eso, sino que ahora además se sumó las expansiones. Eso nos genera un montón de contenido más para subir al canal. Y bueno, vamos a seguir jugándolo. Vamos por un 2024 con mucho Dream Life Ali. Bueno, déjenme en los comentarios qué les parece a ustedes. Si les gusta este contenido y si lo seguimos. Que vamos a seguir, pero bueno. Si quieren más cantidad, más cantidad por semana de contenido de videos de esto. O así vamos bien. Dos videos por semana o poquito. ¿Qué tenemos? Hagamos el resumen 2024. Tenemos de los personajes al Hada Madrina. En El Rey León tenemos a Scar. Me faltan Nala y Simba. En Encanto tenemos a Mirabel. En Enredados tenemos a Madre Gothel. En Frozen. Ay, quiero conseguir Frozen ya. Es como que estamos en época de invierno. Entonces la requiero. Ana y Elsa no las tengo. Sí tengo a Christoph y a Olaf. De Bella y Bestia sí tenemos a los dos. Ellos fueron parte de la anterior actualización del juego. Después de La Sirenita tengo a Ariel. Me falta el Príncipe Eric. Y tengo a Úrsula. De Lilo y Stitch. Ay, no. Pobre Stitch. Nunca lo desbloqueé. Sé que aparecen unas cositas que siempre me brillan ahí en el piso por todos lados. Creo que ese es el inicio de la misión de desbloquear a Stitch. Y nunca lo hice. Ya vendrá también eso. De Merlin el Encantador. Tenemos a Merlin. Mickey y sus amigos los tenemos a todos. Jillito, McPato, Goofy, Mickey, Minnie, Pato, Donald. Ay, re que nos falta Daisy y Pluto. Reclamemos a Disney, Dreamlight Valley que los agregue. Miren, pesadilla de Navidad. De Tim Burton, Jack Skellington. Está muy solito. Tiene que venir Sally. Ugi, bugui, por supuesto. Ratatouille. Tenemos a Remy. Romper Ralph. Vanélope. También como que está solita, ¿no? De Toy Story, Buzz Lightyear. Pero no tengo a Woody aún. De Bayana o Moana. Tenemos a Maui y a Bayana. Wall-E. Wall-E es el último que aparece en la lista. Y sí, lo preciso. A Wall-E lo tengo que desbloquear en cualquier momento. Porque tengo un montón de misiones trancadas. Porque dice conseguir a Wall-E. Pero bueno, todavía tengo otras por hacer. Bueno, sigo con el juego base. Dice fabricación 20%. O sea, hay muchas cosas de fabricación que yo todavía no desbloqueé. ¿Criaturas 9% nada más? ¿Saben por qué es eso? Porque nunca les di de comer a todos estos animalitos. Nunca me hice amigo así de estos animalitos. Tengo que hacerlo. Voy a hacer un episodio especial. Consiguiendo todos los animales de Disney Dreamlight Valley. No puede ser. Solo alimento a las ardillas. A ellas las tengo todas. Bueno, ¿qué más? Peces. ¡Eh! 83% peces. Re bien. Pensé que incluso los tenía todos. Pero no. Después tenemos recolección 96%. Súper bien. Tengo casi que todo. Después ingredientes 93%. Comidas 30%. Mal yo. Otro episodio que me anoto. Desbloquear todas las comidas de Disney Dreamlight Valley. Estaría bueno si para un episodio buscar como una guía en internet de las recetas de cada comida. Y desbloquear todas en un capítulo. Lo voy a hacer. Gemas 95%. ¿Qué gema me falta? Zafiro brillante. Sí. Conjuntos de ropa 23% nada más. Tanta ropa hay que me falta. Ay, no sabía. Bueno, ¿qué más? Conjuntos de muebles 14% nomás. 14% Me falta un montón de muebles. Miren de lo que me estoy dando cuenta recién. Y después tenemos curva tiempo, dice 0% y juego de mesa. El juego de mesa. Me olvidé de hablar de eso también. También en esta actualización del juego básico, la que todos tenemos, también sale además un juego de mesa. Es como un juego dentro del juego, sería. Es algo así como una especie de damas, ajedrez, un juego de mesa. Pero con otro estilo de jugabilidad, ¿no? Vamos a hacer un episodio exclusivo también de este juego de mesa. Así vemos cómo se juega, cuáles son las reglas, qué se consigue, cómo se gana, cómo se pierde. Y a ver cómo lo habilitamos, ¿no? Porque ahora me parece así como que no lo tengo todavía. Bueno, y me voy a pasar a chusmear un poquito, bien por arriba nomás, porque esto lo voy a dejar para el episodio de la expansión. Esta sección de la Isla de la Eternidad. Miren, recuerdos, personaje, fabricación, todo lo mismo que el otro, más o menos. Y está todo en 0% porque, claro, todavía no jugamos. ¡Ey! El juego de mesa está acá. ¿Cómo? ¿El juego de mesa está en la expansión, entonces? ¿Y no en el juego base? Sí. Estuve buscando rapidito en internet información sobre el juego de mesa y me corrijo con lo que dije anteriormente. Esto es solo y exclusivo de la nueva expansión. O sea, si ustedes tienen el juego base, solo Disney, Dreamlight Valley no van a poder probar este juego de mesa. En cambio, si tienen la expansión, sí. Parece que lo que hay que hacer para que el juego se habilite, desbloquearlo y empezar a jugarlo, es simplemente ir a la Isla de la Eternidad, o sea, a la Isla de la Nueva Expansión. Y ahí te va a aparecer como, de golpe, una misión con Mickey en donde ahí te va a explicar sobre el juego, lo va a habilitar y ya podés empezar a jugar con él y después con otros habitantes de la aldea. A mí ya me entró curiosidad y voy a entrar un poquito nomás a chusmear por arribita. ¿Qué es este apartado del juego de mesa? A ver en qué consiste. Y miren todo lo que nos muestra. Esto, si no me equivoco, yo creo que son todas las fichas que vamos a poder elegir o conseguir para jugar, para colocar arriba del juego de mesa del tablero y poder jugar, ¿no? Bueno, veo que hay bastantes historias de las que tenemos fichas. Por ejemplo, tenemos la historia de la Bella y la Bestia. Tenemos a Dindón, Gastón, Lumière. Y miren, si me paro arriba de uno de los personajes, abajo aparece toda una barra que dice, por ejemplo, ahora estoy arriba de Dindón y dice, condición de juego, ninguno. Punto de entrada, fronteras, movimiento. Y tenemos dos simbolitos, uno verde que dice uno y el celestito que dice dos. Y hay como flechitas. Yo creo que esos son como que los movimientos hacia dónde podés ir. Capaz que podés caminar dos hacia adelante y hacia atrás y hacia derecha e izquierda, ¿no? Y el uno es como más en diagonal. No sé, estoy inventando porque la verdad no tengo idea. Pero me imagino que puede ser algo así, ¿no? Aparte de las reglas. Después nos muestra a Baiana, Remy, Úrsula. Tenemos a Cenicienta junto a la Hada Madrina. Qué raro, ¿no? Que esté Cenicienta. O sea, siento que iban a ser personajes solo como que del juego. No sé, no me esperaba que hubiera personajes que no estuvieran, o sea, en nuestro valle, ¿no? De los que ya le hemos dado bienvenidas. Después tenemos a Frost, están todos. A Stitch. Miren acá también está Pumba y Rafiki en los del Rey León. Bueno, Miki y amigos están todos. Ralph, pero no estaba Nélope. Bueno, tenemos Merlin. Flynn y Rapunzel de Toy Story está Forky. Eva y Wally. A mí me da la sensación de que como esto es parte de la nueva expansión. Y ya sabemos que hay algunos personajes nuevos en la nueva expansión como Eva. Y también está Rapunzel. Está Gastón. Es como que siento que el resto de los personajes nuevos que aparecen acá en ficha son los que vamos a tener también a futuro en la expansión. ¿No les parece? No sé, estoy inventando porque la verdad no tengo idea, pero estaría lindo que, por ejemplo, ya sabemos acá que está Ralph. Entonces, bueno, en una futura expansión o en otra parte de esta misma expansión, después agreguen a Ralph, ¿no? No sé, estoy imaginando. Además, hay un botón, viene acá arriba, está abajo del video. Lo voy a sacar un segundito, así ustedes lo pueden ver, así investigamos. Ahí está el botón, dice Board Game Ranking. O sea, es como una tabla de clasificación, un ranking. No sé qué es, lo tengo todo en cero porque, bueno, todavía no es jugado. No tengo idea de qué son estos signos de pregunta, ni los valores, los numeritos que aparecen abajo. Pero bueno, ya lo descubriremos. Y ya que estamos acá y nos hicimos un poquitito de spoiler de adelanto de estas nuevas cositas de la expansión, también me dio curiosidad entrar al botón de curva tiempo, que tiene un símbolo así como reloj de arena. Y no tengo idea qué es. Sabemos que parte de la trama de la expansión tiene algo que ver con el tiempo. Eso nos dijo porque vieron que nos salió Jafar ya así hablándonos de una y hablaba algo sobre controlar el tiempo. Así que vamos a ver. ¿Qué es esto? Parecen cosas que vamos a poder desbloquear, juntar. Máquinas antiguas, dice acá. Aspiradora antigua avanzada. Ah, son como mobiliario. Pero debe tener alguna cosa particular que es específico, ¿no? De que se pueda manejar el tiempo con estas cosas, cocinar a más velocidad. No, no sé, no tengo idea, sigo inventando. No quiero mirar mucho, pero miren abajo. Ah, miren, dice receta abajo. Y aparecen un montón de cosas nuevas de la nueva expansión, ¿no? Bueno, muy por arriba vamos a seguir mirando así, no spoileamos tanto. Después hay otro que dice piezas, curva a tiempo, cinturón antiguo. Seguimos. Regalos. Por ejemplo, hay un tenedor. Artilugios, dice. Fragmentos. ¿Qué es esto? Asa de jarrón mítico. Muebles. Uh. Rapito, rapito, rapito. Bueno, y ahí termina. Pensé que había muchas más cosas, pero no. Ahí termina. Listo. Esto lo analizaremos cuando entremos al capítulo específico de la nueva expansión. Y después dice todas las zonas. Y de todas las zonas que tengo, o sea, de Dreamlight Valley más la Isla de la Eternidad, tengo solo el 20% de cosas. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño resumen de lo que es el nuevo menú de catálogo, cómo está distribuido. Lo del porcentaje a mí me encantó porque es como que siento que puedo ver qué tanto voy avanzando en el juego, ¿no? Y cuánto me falta por descubrir. Verlo así tan visual en porcentaje está buenísimo. Y bueno, un poquitito de spoiler de cositas nuevas de la expansión que ya lo veremos en su propio episodio, como les decía. Así que más adelante se viene. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle like y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chau!